Ya comenzamos con la campaña, la verdad que venimos ya varias semanas, casi un mes con la campaña y bueno, está difícil la situación, la verdad que es una campaña diferente a la del año pasado, no estamos pidiendo nuevo, sino que sea algo que los chicos puedan volver a utilizar y tener para los primeros días de clase. Así que lo más esencial, no estamos pidiendo nada ostentoso, sino que es siempre lo mismo. Cartucheras, mochila que estén en condiciones, lápices de color de carpeta, cuadernos, así que sería lo que la gente pueda donar y le salga del corazón donar, sería lo más esencial y que los chicos tengan para los primeros días de inicio de clase. Guardapolvo, tanto de jardín como para la primaria y secundaria, se está recibiendo todo. Y lo más esencial, hoy que estoy dando un hincapié, es con zapatillas en todos los talles. Que es para que los chicos también tengan para el primer día de clase y que puedan seguir utilizando en el transcurso del tiempo de clase que vayan yendo y para el uso personal. Y más allá de esta campaña escolar, siempre solicitando a la gente que siga aportando en cuanto a la merienda que le dan a los chicos y también la ropa, la indumentaria del día a día. Sí, exactamente. Con el tema de merienda, si estamos, otra vez volvimos con la campaña, lo que se pueda, un paquete de leche, un paquete de azúcar, sé que está difícil y cuesta un montón solicitarlo, pero bueno, necesitamos continuar con la merienda. Así que lo que la gente pueda y desee colaborarlo, algún comercio que se quiera sumar, como siempre digo, alguna panadería, son bienvenidos. ¿Y la ropa también en distintos talles, para hombre, para mujer, para niños? Sí, estamos recibiendo desde bebé a adulto mayor. Todo es sumamente importante y con lo que es campera, frazada, artículo de cocina, sería la verdad que todo lo que la gente quiera y pueda donar es bien recibido. Bien, Cecilia, ¿aproximadamente a cuánta gente están asistiendo? Y en estas últimas dos semanas pusimos 10 familias más, así que estamos con un total de 69 familias. Es algo que no se puede creer, pero bueno, sí, estamos lamentablemente con un 69 que no teníamos, estábamos con 59 y aumentar esas 10 familias se hace difícil por la situación en que no están llegando donaciones, no se están recibiendo, entonces es un poco complicado. Claro, termina siendo un círculo, ¿no? Está difícil la situación económica, piden ayudas y también está difícil la donación, pero sabemos que Río Gallos es muy solidario. ¿Se pueden contactar con vos por redes sociales, algún celular? Sí, tenemos Instagram, que lo pueden buscar como Merendero Manos de Ayuda, tenemos el Instagram, se puede comunicar vía mensaje privado, también tenemos la página de Facebook, que también es buscando Merendero Manos de Ayuda, sale el merendero y si no comunicarse al contacto que es 2966-234827, que es mi número personal, es el único que tenemos como merendero porque me lo han preguntado y bueno, de ahí coordinamos lo que es Retiro y si no, la gente que lo puedan alcanzar. Tenemos tres lugares para lo que es recaudar lo que la gente quiera donar, es Diario Nuevo Día, Diario Tiempo Sur y Las Chicas de Espacio Urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!